La situación de violencia de género mucho no ha cambiado en esta época. Nosotros tenemos un hogar refugio para mujeres y niñas en situación de violencia de género y con el dinero del convenio nosotros podemos hacer frente en primer lugar al alquiler de la casa donde, digamos, residen las mujeres y también al pago de las operadoras, porque las mujeres que entran al refugio están permanentemente, digamos, siempre con una operadora que es una asistente social. Nosotros abrimos el primer refugio en Mendoza hace ya 10 años. Nosotros tenemos una ley de violencia de género, tenemos refugios de violencia de género, el gobierno tiene sus propios refugios, hay refugios en algunos departamentos, pero sin embargo la situación de violencia de género mucho no cambia. No, no se ha incrementado pero no ha disminuido. Sigue igual. Ha entrado como en una meseta de la cual no se sale. El proceso depende de cada persona. Puede ser que la persona esté en el refugio un día, puede ser que esté tres meses en el refugio. Nosotros además de obviamente dar un lugar para que se queden, les damos asistencia psicológica y asistencia legal para que ellas puedan iniciar su proceso, digamos, legal sin problemas. Si tienen algún problema y ellas requieren ayuda psicológica también se las brindamos. y también a los niños y las niñas que están, también les brindamos asistencia porque ellos tienen que, digamos, de alguna forma continuar con sus estudios y continuar con su vida lo más normal posible, digamos. Gracias. 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 Gracias.